Bueno, pues estamos aquí en Crash Bandicoot Insane Trilogy y vamos a continuar para donde lo dejamos ayer. Bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos allá. Vale, pues estamos aquí en la gran puerta, Crash Bandicoot, creo que este es el nivel número 2. No, número 3, pero ayer hicimos 2, así que vamos allá. Vale, pues ya estamos en el nivel. Vamos a romper con estas cajas, que ya sabemos que nos conviene. Vale. Uf, me he tocado ahí. Ojo, mantén pulsada la X para revolta más alto. Vale, tengo un tiki. Por ahí. Para allá. Para por ahí. Ojo, que me ha quitado vida. Soy tontísimo, tío. Quería subirme encima. Madre mía. Así me va. Vale. Vale. Saltito. Nos llevamos el tiki. Espérate, espérate. Vale, voy, quiero ir. Vamos, ahí estamos. Pica para allá. Vamos para allá. No nos cargamos la planta. Me ha hecho daño. Vale. Eso no podemos hacer nada. Buah, por ahí. Ese era demon. Por ahí. Por ahí. Buah, sin tiki no me gusta. Una vida más. Vamos por aquí. Este juego es bastante fácil. No supo que la gente decía que era muy chungo. Vale. Vale. Con tal que esto yo no lo he jugado en ningún momento. Simplemente que es bastante fácil porque son los primeros niveles. Madre mía, me acabo de reventar. Bastante simple porque son los primeros niveles. Creo, supongo. No sé. Vamos para allá. Vamos para allá. Al menos no pierdo vidas de caída, que es un puntazo. Punto de control. Ven aquí. Se ha acojonado. Mira, demon de nuevo. Venga, para allá, hombre, demon. La planta de esta. Pinchas por aquí. Bueno, bueno, bueno. Qué ha sido esto. Vale, después de que suba. ¿Ves? Aquí ya no puedo hacer nada. Vale. Ahora bajas. Vale, perfecto. Vale, tengo una cara de la chica esta. ¡Ey, ey, ey, ey! Pero darte la vuelta. ¿Y este hombre? Vale, tengo el plan. Tengo el plan. Vamos aquí. Ah, casi. Creo que no puedo saltarle, ¿no? Entero. Se le he jugado. A ver, otra vida. Ah, pensaba que era un punto de control, pero no. Son frutitas de estas. Adiós. Otra vez este hombre. No, me ha hecho caerme. Me ha hecho caerme. Mis zapatos por ahí, tío. Vale, tengo una vida menos. Lo bueno es que tengo un huevo de vida, ¿sabes? Que no es como que se me vaya a... ¡Ala, chaval! Necesitaba la tortuga para coger el tiki. Y lo he visto ahora. Bueno, bueno, espérate. Espérate que me la estoy jugando aquí yo. Ahí. Perfecto. Tienen que cogerse automáticamente las cosas estas, ¿eh? Vale, por ahí. Pues los tíos estos del escudo son los lentes, ¿eh? Parece que no, pero... ¡Oh! Pensaba que me pasaba. Por favor. Si le he dado al... Bueno, nada. Ah, lo he hecho ahora el... La animación, porque... Claro. Ahora que me resistaba. Pero, tío, que no cojo el tiki. Vamos a esperar esto. No tengo ninguna prisa. Vale, teníamos que haber esperado eso también. Vale. No tengo tantas vidas. Está para allá. Tortuga. ¿Me acabas de atacar hacia arriba la tortuga? Vale, me quedo una vida. Ya está. Esto lo jugamos... Tranquilamente. Aquí, tranquileo. Venga, fuera. Tú fuera también. Vamos a esperar a esto. Que salte. Ahora abajo. Ahora espera a esto. Exacto. Y ahora esperamos a esto. Perfectamente. Vale. Necesito... Que este hombre no me empuje. Vale. Punto de control o una vida o algo así, tío. La necesito. Soy un inútil, tío. Ya no me quedan vidas. Oh, pero manda un tiki. Es que el tiki no me protege de caídas. Entonces... Aquí tiene que haber pasado ya. Vale. Y aquí... Podría haber pasado. No sé a qué estaba esperando yo. No, pero el protege de caídas, el tiki. No me van a empanar esta gente. No sé a qué vale para algo. En plan... Poniendo el escudo y estas cosas. Vale. No me puedo caer, eh. No me quedan vidas. Vale. Vamos, fuera. Vete por ahí. Es que resbala. Parece que no... Oh. Oh. Vale. A veces este esté... Pues pasamos hacia aquí. Ahora saltamos hacia aquí. Vale. 3 de 3. Nivel bonus. Dadme vidas aquí, por favor. No sé qué he hecho, pero yo me voy a cargar esta caja. Una vida. Ojo. Vale. Este nivel de bonificación es como un poquitín más complicado. Vale. Buena, buena, buena. 2 vidas. 3 vidas aquí. Bueno, 2 vidas que diga. 10 cajas de 11. Vale. Me falta una caja ahí. Vale, vale. Aquí estamos. Voy a esperar que baje este. Y ahora paso. Exacto. Vale. Pero se había saltado. Bueno, al menos los niveles de bonificación estos son... Tío, pero salta. Tío, que he perdido aquí 2 vidas, tontamente. Y yo le bonificación son checkpoints aquí. Por favor, no mueras. Vale. Mira, es que al final del nivel he muerto 40 veces. Al final del nivel. No me ha dejado tantas cajas. 10 cajas. No sé dónde las he dejado, pero las he dejado. Vale. Vamos a hacer otro nivel. Solo porque no sé cuánto llevo grabando. Voy a ponerme un día de esto. Es un cronómetro. Voy a ir mirando cuánto llevo grabando. Porque, bueno. A ver, ¿os acordáis del primer episodio que dije? No tenéis que correr al revés. Pues estamos haciéndolo aquí nada más que empezar, ¿eh? Esto es que me va a perseguir algo. Si lo sé yo. Mira, ¿ves? Si es que lo que no sepa yo... Una bola, tío. Una bola. Vamos, vamos. Me lo cargo, me lo cargo. Quiero esa vida. Aquí viene otra. No, venga, hombre. ¿Cómo voy a empezar todo esto? Pero, tío. No tengo vida ya. Me quedo una vida. Bueno, a ver. No pasa nada. Vale. Uf, chaval. Voy a dejar las peras estas que aparentemente no influyen. Vale. Vale, vale, vale. 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 Mientras esto no me dé. Las peritas estas raras creo que no influyen en nada, ¿eh? Punto de control. Perfecto. Vale. Buah, chaval. Qué chulada. Vamos. ¿Esta caja? No me he querido dejar cajas. Pues este nivel parece sencillo en cuanto a cajas. Estoy perdiendo velocidad. La tengo en el culo, tío. He conseguido la gema porque no me ha dejado cajas. Perfecto. Bueno, pues nada. Un nivelito así bastante perfecto. Alas, con la gema. No me he dejado cajas ni siquiera. Bueno, pues... Eh... Aquí acabamos. Espero que os haya gustado y... Estaremos en el próximo episodio en Upstream. Este nivel. Tiene pinta de que tenga algo que ver con la cascada esta de atrás porque... Si os fijáis, esta bola de aquí es la bola que nos está persiguiendo. Esto de aquí es lo de... Esto realmente no sé qué... Ah, porque era en 2D. Esto de aquí era la rueda esta que tenemos que pasar. Así que... Si va siguiendo todo sentido, en el próximo episodio tendremos una catarata calavera rara. Y en el próximo, pues... Una especie de cabaña. Y nada, espero que os haya gustado. Dejadme un like. Suscribíos si no lo estáis. Y... Nada. Chao.